Bueno chatarrinas, aquí estamos en la Nintendo Switch y vamos a jugar al juego de alguien, alguien y me está sorprendiendo bastante como se ve y hemos iniciado una misión y gráficamente se saca el pito y te da la nuca, gráficamente se saca el nepe y te da la nuca, los controles no me lo sé todavía, eh, L, ah vale, aquí tenemos, va a hablar de cosas tenemos aquí el arma, luego si le doy al L y al R tengo granadas, no las voy a tirar porque soy el tipo de gilipollas ah vale, que esto es para ver donde hay municea, esto que es, pincha pinchando el ordenador, eso es un hacker por aquí a ver si me gusta, que te indiquen por donde se va, para los tontitos como yo para los tontines como yo, como yo ¿qué pasa? no hay ni un alien, no hay ni un bicho me imagino que salga por aquí, ¿estos son municiones o algo? no en verdad no estoy investigando una puta mierda, eh, pero bueno esto, si le doy a la B, ¿qué pasa? ay, que me agacho, wey, que me agacho, hostia, que te reviento eh, ¿qué pasa ahí? corre ahora tenemos aquí esto, una batería pilla no me lo puedo poner Dios Dios, buen de una granada ahí, hijo de la granja de Playmobil, pedazo de mierda apuntando, soy una puta bestia, eh soy una bestia apuntando, eh, todos los tiritos a la cabeza, eh si tuviera que ir para construir como el Fortnite no tengo granada ah, no tengo granada ¿esto hace algo? ¿tengo como un escopeta o algo, o qué? eso explota, ¿no? vale, nice, very nice very nice vale, llegamos aquí llegamos al punto mirad donde podíamos ¿qué ha sonado? ¿podemos pasar por aquí? no ¿qué suena? uff, qué suena si lo doy aquí, ¿qué pasa? ah, vale, esto es el armer, por así decirlo, ¿no? acabo de cambiar de arma ¿esto que es una escopeta? vale, nice tengo de todo, eh para cortar la puerta para cortar el pelo de que he estado con la barba estoy escuchando para ir un montón de bichos si a mis colegas los están reventando, brother si a mis colegas los están reventando, brother esa granada donde no hay nadie esa granada, tío qué vergüenza qué vergüenza de compañeros hoy es chiquísimo apuntar con esta puta mierda, eh uff hijo de mi 534 se ve muy bien, eh pero el sonido madre mía esa granada pero para qué te escondes si son alguien no te pueden tirar nada ¿no? eh, hijo de la chingata de repente se hago la escopeta no sé cómo eh, no, no está pero qué, pero qué uno de los peores compras en el universo como es quien uff vale bueno, voy a quedarlo aquí para ver qué os parece por grotillos si no, se hacen demasiado largos segunda parte darlele caña la escopeta no te dicen no te dicen pero lo menos no te dicen